Ya, aquí estamos nuevamente Como están estimados señores del juego del recuerdo Aquí les traigo otro juego más Que muchos ya conocen Pitfall 1 Por David Reign Entre el año 82 y el 84 Y distribuido por Activision Activision Como sea Bueno, ¿Este juego qué quieren que les diga? Los 20 minutos, 19 minutos Más aburridos de la vida Tal vez en ese tiempo Haya sido más entretenido Pero les digo la verdad En ese tiempo No me llamaba la atención este juego Miren, vamos a partir al tiro Ya Tenemos nuestro super personaje Que es Pitfall Anda con un chaleco Sus jeans azules Y bueno, podemos optar por irnos hacia la izquierda O hacia la derecha De lo que trata el juego Básicamente Es estar esquivando Los obstáculos ¿Ya? Los obstáculos que aparecen En el En cada escenario ¿Cachai? Y... Y tenía ahí 20 minutos Para poder pasarlo Ese era como el ruido Que hacía Pitfall Así como Como Tarzán Chucha Me mordió un cocodrilo Bueno, y cuando morí Te salía esa cancioncita Y ahí caí de nuevo ¿Ya? Hay que tener cuidado Eso se pone Tiene como su level de dificultad A ver cuando los cocodrilos Cierren el hocico Vamos Y hay que seguir avanzando Ahí cuando tocás algún elemento Como estos troncos No te matan Pero te quitan puntaje Entonces ¿Qué es lo que tenéis que hacer tú? Juntarte con un amigo Oye, juguemos Pitfall? Ya Y trataba De quien hacía más puntaje Nomás Había un silencio Total No había música Tenía ahí también La opción de irte por abajo Pero lo malo Era que abajo A veces te encontrabas Con una pared Y tenías que volverte todo de nuevo Cada cierto Cada cierto Tiempo que hay O sea Escenario superado Te regalan este tipo de cosas Que son como Barras de oro ¿Ya? Además de eso Te regalan como Unas bolsas con dinero Y todo ese tipo de cosas ¿Ya? La gráfica de fondo Siempre es la misma Esos árboles Tenís que tener cuidado Con esto Y todo este tipo de cuestiones Yo sé que igual Es como fome Pero teníamos que ver este juego Porque ahora nos espera Después de este juego O sea Después de que les muestre Este Este gran video game Que Puta Muchos Muchos lo recuerdan Pero yo sé Que muchos No lo terminaron Vamos a probar El Pitfall 2 El Pitfall 2 Es mucho mejor Cien mil millones De veces Recuerdo que Mi proveedor De juegos de video GameRain En aquellos tiempos Yo le había comprado Este jueguito Por La modica suma De cien pesos Para que me lo grabaran Con un disquet Y Chucha Y después En un cumpleaños Llegó con un Un disquet Con juego Y entre esos juegos Venía Me acuerdo El Mr. Do Y el Pitfall 2 Me dio una llamita Y el Pitfall 2 Y el Pitfall 2 Que loco Lo malo es que Venía medio malo Porque El mono no avanzaba Cuando partí Pero después Me lo arregló Y todo Me lo volví a cargar De nuevo Lo va a grabar Miren Estos elementos Eran como que Eran llamativos Oye una llame La hueá se comerá No Esa hueá no se come Te quema Ya pues Y ahí tenemos Que seguir avanzando Y Todas las hueás Yo sé que igual Hay secreto Hay secreto En este juego Como por ejemplo Si tú te vas Por abajo Después por arriba O tres escenarios Por arriba O dos por abajo Te aparecen Más ítems Pero Yo creo que No hay mucho Que investigar Acá Más que todo Es hacer puntaje Qué emocionante El juego La cagó Bueno Este juego Salió Principalmente Para el 2600 El Atari Otras plataformas Yo hablo solamente Del Atari Y esta es La versión Del Atari De 8 bits El 800KL El 130KL El 65 Ya Que Que Era como Lo mismo Pero Con una gráfica Un poquito Más detallada Por ejemplo En el Atari Normal Si se fijan En el ¿Cómo se llama? Me voy a morir Ahí En los pastos Que están de fondo Tienen esos pequeños Pixeles Que hacen la diferencia De que Las plantas No son de un mismo Color Porque en el Atari Eran de un color Verde No me he echado Ya El desafío No es muy complicado Bueno Solo por esas hueás Que de repente Te sorprenden Y tenemos que estar Saltando Todo el rato La cuerda Esquivando Los caimanes Bien Alejandro Super bien Ya Eso era Más que todo El Pitfall Lo vamos a terminar O sea Vamos a llegar Hasta donde Vamos Vamos a terminar Estos 15 minutos De De aburrimiento Es que de verdad El juego es Fomeo Pero Claro Para la época Era espectacular Para algunos Para mi nunca fue bueno A mi no me gustaba Después Que suba este juego Voy a Voy a subir el 2 Miren Ahí está Una barra de oro Ya tenemos 9904 Puntaje Buena Que más Podemos hacer acá De qué más les puedo comentar De los ladrillos Que están abajo La gráfica del tronco La gráfica del agua No es mucho No es mucho Lo que les puedo comentar En este juego Sino que más que todo Vean Cómo fueron de inteligentes Estos buenos Para crear esas trampas ¿Cachai? Arena moveriza De ser eso Mira ahí Se rellese un hoyo Subete Vamos Ahí están los caimanes De nuevo Wow Estoy seco Bueno Han salido varios remakes De este juego Me acuerdo que Uno de los buenos Que jugué Fue el de Playstation Que era como en 3D La wea De Playstation 1 El Lost Maya También lo terminé Ese juego Donde Ocupáis Al Al hijo De este compadre Que tenéis que Rescatar al papá Ese juego Venía de regalo En algunas plataformas De De Windows Ya A ver Y después Lo sacaron Para Super Nintendo Está bueno Ese juego Capaz que Después lo terminemos Otro más Que salió Hace poco También Bueno Ya no tan Hace poco tiempo Creo que el año pasado Hace dos años atrás Fue un remake Que sacaron En En iPad En iPad O Las tablets Estas De Android Que también Es como Un Pitfall Donde tenéis que Escapar de un Volcán Que está en erupción Y ese Pitfall Está bueno Tenía chismes Ni todo Ese tipo Bueno Hay que entender Bueno Que Pitfall Siempre fue Como el personaje Que Es como Una Indiana Jones Miren lo que Consigue acá Un diamante Buena Ya tengo Diamante Ya he recogido Dos barras de oro Creo que la última Es una bolsa Es una bolsa Bien grande Así de De billete Ya Vamos Ahí está Chucha Vamos nomás Tenemos que hacerla Tenemos que sobrevivir Estos 19 Estos 19 minutos No podemos decir No me termine El Pitfall Vamos a hacer algo Más entretenido Cuando encontremos Una escalera Vamos a bajar Y vamos a ver Qué pasa Cuando nos vayamos Por abajo Para que no sea Tan siempre Por arriba La cuestión Chucha Mira Otro diamante Otro diamante Ahora nos vamos Por abajo Cuando encontremos Una Una escalera Cacha Una bolsa De billetes Buena Este me la comí Ven para acá Y ese sonido Que tenía Weón De Tarzán Weón Todo pixeleado Cocodrilos Cocodrilos Esto es como Lo más difícil Vamos Chucha Ya Si bajamos No podemos pasar ¿Ven? Bueno Si bajaba Ahí está cerrado Buen rebatada Toink Vamos a tener que esperar Que pasen Esos troncos Un poco acá arriba Emocionante No Este es el juego Más emocionante Del planeta Wow Y es un sarcasmo Bien Ahí tenemos Otra bolsa De billetes Bueno A medida que vamos Pasando Y más cosas Van saliendo Estos premios Pero Más que Más premios Como los que acaban De ver Weón No hay Los diamantes Las bolsas Los ¿Cómo se llaman? Los lingotes De oro Ya Y aquí Tres Cuatro Bien Vamos Bueno Arriba en el hat Nos muestra el tiempo Como pueden ver Nos quedan Once minutos De Entretención Eso Ese número dos Que sale Son las vidas Y después de eso Viene el puntaje Tampoco vamos a bajar Por acá Porque Esta se aparea abajo Mira la culebra Weón Una serpiente Cascabel Otra serpiente Cascabel Vámonos por abajo Vamos a ir por acá abajo Ahí nos vamos a construir Con el alacrán De la muerte Ah Ah Weón Nos salió complicado El alacrán A ver Lo podemos soltar De nuevo Ah Ahí sí Vamos a ir por acá Vamos Justo Mira ahí arriba Había una barra De Mira weón Un diamante Mala idea Irse por abajo Ya saben Que es mala idea Irse por abajo Cuando se pierden Los premios Y capaz que al final Esté cerrada O de ahí Algún premio especial Oh Debe la corriente Electrical Vamos Como salen las patas Mira weón Nada A ver A lo mejor acá Hay más premio No A ver Puta Ni un brillo Irse por abajo Y si me devolvía No creo que salga Lo mismo Vamos Vamos Ya Chucha Entonces la movida Es siempre irse por arriba Por abajo Es como para evitar No sé Ahí está el campamento Yo pensaba que era un campamento Acá no sé Puede ir a poner Algunas de las cuestiones Vamos Vamos Y cachai que me perdí Van Me perdí ya una barra de oro Van Mira ahí ya tengo otra de billete Menos mal A ver cuánto me da A ver 29.705 Mira como 20 lucas 3.000 Wow En todo caso Igual es buena Esa cuestión De que el juego Se haga No sé Te dan un tiempo Y No es como para jugarlo solo Es como para decirle a un amigo Así Onda Ya Aquí no hace más puntaje Nomás Tomás lo que el otro amigo Tiene que estar 15 minutos Esperando Que el hueón Termine Ya Vamos Ya 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 Este juego es como para minas Como para las minas De esa época Como facilito Así Piolita Que en ese tiempo Todos los juegos No tenían mucha música No había juegos Con música Que 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 tuvieran Tanta acción Y cuestiones Habían algunos River Ride Por ejemplo Que también es de Activision Ese era entretenido Y no tenía música Algunos que hemos visto También El Zorro Tenía música Por ejemplo Ese era entretenido La música es importante En los juegos De video Bueno Un ambiente así Silencioso Bueno Te vuelve loco Bueno No El mono Va como con un chaleco Tejido a mano De color calypso Ya Vamos Ya Acá abajo Está cerrado No Bien Alejandro Bueno Si el puntaje Llega a cero Y te parás Arriba De un tronco No te morís Bueno Más que todo Aquí el puntaje Es lo que Te mantiene Así como Con viago Chucha Ya Uff No Una Dos Tres Bien No Una Dos Tres Vamos Ya Listo Ahí tenemos Una barrita De oro Vamos a ver Treinta y un mil Quinientos Nueventa y seis Treinta y cuatro mil Quinientos Nueventa y seis Cuatro Lucas Te de acá Barra de oro Parece que los Vierestean Tres No me acuerdo Parece que me dio Menos No sé Ahora vamos a echar Treinta y cuatro mil Quinientos Nueventa y seis Te dan cuatro mil Todo te da cuatro Lucas Es muy fácil Vamos Me he metido En todo el lado Que el cocodrilo A ver Bueno El puntaje No baja Todavía se mantiene Ahí Vamos Que huevazo Ahí Con el puntaje Como que se echó a perder Ah no Ahí está Se había echado a perder El juego Cargó mal Así Vamos Vamos De hecho igual Como que cargó mal El juego Porque abajo El alacrán Se gris Y ese sería blanco Bueno Buenas Ya vamos 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 Bueno Yo en esa época Tenía más juegos De De caseta Disquet Que de cartridge No tenía muchos juegos De cartridge Que con la disquetera Y el casete De aceito No tenías que estarte Comprando los juegos Originales Que iban en la parte Trasera del Atari A ver Les voy a mostrar una cosa Para ser más entretenida Esta weá Esperense Miren A ver Me trae el tiempo Esta weá Aquí está mi Atari Este es mi super Atari Que tenía yo 130QE Ya Atrás Esta weá Traía eso Que eran dos ranuras Para colocar cartridge Ya Una en realidad Una nomás La otra es para expansión Ya Esa es la famosa ranura De los Los cartridge Del Atari 130QE El 800 Y el 65 Todavía tiene ese olor A Atari Ya Entonces Que es lo que pasaba Que Vendían juegos Para este tipo De Atari Pero no eran Como los cartuchos Que eran Como los del 2600 Que eran más gruesos Entonces Si podíais conseguir el juego En cassette weá O en disquete Te lo copiaba un amigo Y listo Weá Ya hasta podíais editar los juegos Son un programa Me acuerdo Había un programa que era Para editar los menú El Mac y Menubim Algo así se llamaba Vamos 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 Ya Vamos bien Está Está entretenido Pitfall Saben que en realidad Este juego Se lo voy a poner A los amigos Que son malos Para los juegos A los amigos Que no juegan Ni una weá Vamos a decirle Cuánto puntaje Haciendo 20 minutos Weá Porque el juego Al fin y al cabo Igual lo podéis dominar Al rato después De que Sabéis que esta weá Se hace en hoyo De que podéis subirte La aldeana Chucha De que tenéis que esquivar Esos troncos Creo que eso Hizo amigable A este juego En el sentido De que Que mucha gente Le gustó Porque no era complicado En mi caso Me gustaban más Los otros tipos De juegos O sea Si es de aventura Por ejemplo El de Goonies Que también Lo vimos aquí En el juego El recuerdo Ese era entretenido Y era como esto Pero era como aventura Y dos player Encima Dos player Cooper type O cooperativo Ese era entretenido Vamos Uno Dos No No me quiero caer Al hoyo de agua Cagué Uh justo Podemos decir que tiene acción El juego Una serpiente De cascabel No Me voy a irse por arriba Nomás 50 chucha 51.450 puntos Vamos Chucha Bien 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 Te fuiste Para atrás Ya Uno Y dos Uh Que a un pixel De la muerte Que paja Juego No 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 presenta Ni un desafío O bricio Para nada Es como Conozcan a Pitfall Este va a ser El primer juego De Pitfall Ya Vamos Nuestro puntaje No está tan mal Creo que podría ser mejor Vamos Toink O sea Si Estuviera concentrado Jugando Pegado en la hueá Obviamente Quedaría más puntaje No sé Puba Onda ahí Sin parar Correr 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 Saltar Esquivar Esta hueá Sí Claro Prepararse Antes de saltar Entre un escenario Y otro Hay que hacerlo Porque puede salir Ese tronco Maldito Que te quita Como Bueno Te quita Su resto De puntaje Este juego Este juego No pesaba mucho Pesaba casi nada Se demoraba Poco en cargar Vamos el diamante Vamos el diamante Uy Bonito Pitfall Harry Queda un minuto Con 35 segundos Para Hacer un poco más De puntaje Uy Se tropezó ¿Qué creen que pasa Cuando saca el tiempo Explótala Wey Esa hueá La hice puro mono Nomás Vamos Oh ahí está Está la barrita Deberían tener Haber tenido Diferentes valores Las barras Las bolsas El diamante No que todo Te dé 4000 De puntaje Como pobre Quedan 48 segundos Vamos Pitfall Tú puedes Tweet 39 segundos Vean Vamos Quiero agarrar Otra bolsa Otro diamante Otra barra Antes de que se caen Los segundos Bien Tweet Tweet Vamos 17 segundos Para encontrar la última A ver Vamos Vamos Ahí está la última 13 12 11 10 Ya bien Nos vamos a quedar acá 1 Vamos 4 3 2 1 Vamos Listo Y ahí se acaba el tiempo Y ahí aparece abajo Pitfall Presiona Start Para comenzar Dejé una score ahí 65.299 Ese es el final Puegan Puta Los 20 minutos 19 minutos Más emocionante De mi vida Con Pitfall 1 Ya pueden darse cuenta Como el juego Ya lo vieron Como pueden ver No es nada El otro mundo Puta A ver Vamos Vamos a resetear El Atari Y claro De eso trataba Más que todo Esquivar Hacer puntaje Lo máximo Que podía En 20 minutos Esquivar Los troncos Esquivar Los cocodrilos Saltar La liana Y eso Juego del año 1984 82 Por ahí A ver Ahí creo que salió también Publicaciones Para que les voy a mostrar Si pueden encontrar Todo internet Y eso Era más que todo Para que lo tuviéramos Aquí en el juego El recuerdo Como Como era Y en lo personal Mi opinión del juego A mi no me gustaba No me gustaba Para nada Era como Claro La primera versión Que sacaron Pero que viene ahora Ahora viene lo importante Ahora viene la segunda parte De Pitfall Que esa sí que es un reto Ese sí que es un gran reto De Atari Ya Que lo vamos a ver Ahora en el juego El recuerdo Después de esta De este Primer recorrido Que hicimos Con Pitfall Así que No se pierdan El próximo episodio Del juego El recuerdo Porque Vamos a terminar Pitfall 2 Para ustedes Uno de los grandes retos De Atari Ya continuamos Los dejo hasta acá Tenemos Pitfall En nuestra colección Y que estén bien No se pierdan Chao Super emocionante Pitfall 1